Estamos con Abelardo, entrenador del Sporting, hoy, por fin, una victoria, era hora, ¿no? Bueno, sí, ha sido un partido de mucha tensión, de muchos nervios, bueno, nos ha venido muy bien el gol, no queda duda, porque, bueno, los primeros 15-20 minutos nos faltó entrar en el juego, era un partido bastante disputado, pero sin claras ocasiones, bueno, yo creo que era el partido del minuto 25, sobre todo a raíz del primer gol, el equipo ha estado bien, hemos cogido segundas jugadas, creo que hemos llevado la posesión del partido, y, bueno, con un 3-0, incluso al final casi lo pasamos mal por ese tiro al larguero, creo que fue de Berenguer, bueno, creo que eran tres puntos muy importantes, romper una dinámica, y, bueno, de momento ahora salimos de los puestos de descenso, a ver la jornada de mañana, pero para el grupo yo creo que era muy buena esta victoria. Eso te quería preguntar, ¿no? Qué bien también verse fuera de esos tres puestos que dan su lugar a la segunda división. Bueno, esto significa que es muy dura la primera división, que a pesar de llevar 10 partidos sin ganar, estás ahí, a todos los equipos nos cuesta ganar, la primera es muy dura, es muy difícil ganar un partido, bueno, hoy era un partido importante porque era un rival que va a pelear por nuestro objetivo, y, bueno, y la verdad que encantado, muchísima suerte a Asuna, porque creo que es un rival muy digno, además un rival que creo que es una gozada ir a jugar al Sadar, yo creo que los Asuna es como el Sport y son dos equipos que debemos permanecer en primera, y le deseo toda la suerte del mundo. Eso sí, esto no para la próxima semana, español en Barcelona, hay que pensar en ello, hay que disfrutar un poco también. Sí, pero bueno, aquí no sé, yo no disfruté nunca mi vida siendo entrenador, al final, cuando me salvé, cuando subí, yo disfrutar esto poco, poco, bueno, ya es que el domingo tendremos otra vez la obligación de ir a Barcelona a puntuar o ganar, tenemos que, el objetivo es ir sumando poco a poco, otro encuentro muy difícil, no hay ninguno fácil, pero bueno, no cae duda que esta victoria es balsámica. Gracias, Eduardo, enhorabuena. Gracias, muchas gracias.